hola el día de hoy les voy a enseñar a armar un rayos x a piso corex pro 70 las herramientas que vamos a necesitar son pinzas de corte llave perico y un desarmador plano pequeño ok primero lo que vamos a hacer va a ser cortar los cinchos que tiene la caja las grapas las vamos a cortar los vamos a retirar y posteriormente vamos a cortar lo que es la cinta canela muy bien una vez que ya lo tenemos abierto vamos a proceder a retirarlo de su caja hay que tener mucha atención ya que el equipo viene con dos cajas en una de ellas viene lo que es la columna y en otra viene lo que es la cabeza y sus accesorios hay que tener cuidado también al retirar las grapas que todavía están en la caja ok entonces vamos a sacar lo que es la caja y la protección que viene con las dos manos vamos a retirarlo de la caja con cuidado que no se nos vaya a caer es muy importante que todavía tenga la tapa de madera en la parte superior del equipo ok sacamos lo que son las patas el equipo también contiene un manual de instalación y de uso para cualquier duda que les surja es muy importante echar un vistazo ok ahora sí vamos a proceder a armarlo lo primero que tenemos que hacer es quitar la base de madera con la ayuda de nuestro perico vamos a retirar estas dos tuercas que tienen aquí entonces adelante bien ya lo tenemos ahora afuera en la parte del medio de la columna vamos a retirar lo que son los tornillos y las herramientas que viene el equipo la cual son 4 tornillos salen y 3 llaves ahora para poner las patas vamos a sostener el equipo con la base de madera con cuidado y lo vamos a poner cabeza al piso ok de esta manera la madera va a proteger lo que es la caja de conexiones una vez que ya tenemos preparado el equipo vamos a proceder a preparar también todo para poder instalar lo que son las patas del equipo vamos a tomar lo que es un tornillo y lo vamos a tratar de alinear con el orificio de la pata recordemos que la pata larga va a ir en este caso hacia arriba ok entonces lo enroscamos con la mano y de esta manera vamos a hacer palanca para poder colocar y alinear el segundo de esta pata ok entonces los dos manos lo metemos y bien hasta donde nos llegue con nuestra mano vamos a hacer lo mismo de la otra del otro lado a manera de que ya quede las dos patas ya puestas en este momento no lo vamos a apretar bien ahora con nuestras dos manos vamos a levantarlo con mucho cuidado es un poco pesados lo vamos a poner de pie ya lo tenemos de pie de esta manera vuelvo y repito es muy importante poner la dirección de los equipos para la estabilidad de él recordemos la parte larga siempre va a ir para la parte trasera y la parte corta va a ir para la parte delantera en este momento si vamos a proceder a apretar con nuestra ayuda de nuestra llave aline bien ya podemos quitar la tapa de manera vamos a empezar a quitar todas las protecciones que vienen con el equipo los hinchos que vienen protegiendo la caja de conexiones estos los vamos a cortar con la ayuda de él las pinzas de corte y también vamos a quitar y vamos a retirar el cartón que viene en el cuerpo del equipo aquí donde viene el disparador es muy importante ver que tiene un alambre para que no lo vayamos a trozar ahora para abrir la caja de conexiones en la parte superior vamos a tener un círculo metálico la cual con la ayuda de una llave allen la vamos a apretar la manera de que se libere el seguro de la caja de conexión es muy importante poner nuestra pierna para que no se vaya a caer el equipo al momento que hagamos la presión siempre nos vamos a ayudar de él y tener mucho cuidado con todos los cables no se dañar ninguno ni se vaya a jalar bien en este momento vamos a colocar lo que es la que la tijera del equipo entonces vamos a desempacar la retiramos todas sus protecciones es muy importante no cortar en este momento ninguna protección que tiene la tijera ya que se puede abrir y nos puede puede provocar un accidente ok entonces de esta manera lo vamos a colocar primeramente vamos a meter lo que son los cables en el orificio bien aquí hay un punto importante la tijera tiene un tornillo en la parte superior tenemos que darnos cuenta que éste quede hacia nosotros de la caja de conexiones bien procedemos a la conexión del equipo lo primero que vamos a hacer es colocar la tierra y con la ayuda de este tornillo y nuestro desarmador plano lo vamos a apretar son tres cables los que vienen en el equipo para conectar ya sabemos lo que es la línea el neutro y la tierra lo apretamos segundo vamos a conectar negro con negro y blanco con blanco en este caso tenemos el cable negro lo vamos a conectar hasta donde se pueda el segundo paso vamos a conectar el cable blanco este está en la parte este se tiene que conectar en lo que es la tarjeta electrónica del equipo una vez que ya lo tenemos armado procedemos a regresarlo siempre y cuando tener cuidado de que no se vayan a apretar ninguno de los cables o no se haya desconectado para esto vamos a revisar que todo esté en su lugar bueno ahora procedemos a regresar el equipo la tapa de la caja de conexiones recordemos que tiene un pin metálico el cual tiene que embonar bien en su orificio tratar de que todo quede bien alineado para que no quede torcido y el pin tiene que volver a su lugar de esta manera hacemos un poco de presión y listo ya queda cerrado bien ahora lo que vamos a hacer va a ser colocar lo que es la cabeza de láser ahora sí vamos a retirar lo que es la protección con la ayuda de nuestras pinzas de corte y siempre cuando tengamos una mano sosteniendo la tijera para que no se vaya a abrir repentinamente y vaya a provocar un accidente bien entonces lo vamos a liberar lentamente para que no nos vaya a dar un golpe ok ya lo tenemos ahora lo que vamos a hacer va a ser retirar la protección que viene en esta parte donde se coloca la cabeza sacamos la cabeza de láser con mucho cuidado aquí viene lo que es el colimador y ahora sí retiramos la cabeza es un poco pesado por lo que hay que tener cuidado la ponemos sobre la caja de ella misma y vamos a retirar de lo que son las protecciones para poderlo conectar con la ayuda de nuestra llave allen vamos a abrir el tornillo que tiene en la parte derecha del equipo con cuidado lo vamos a abrir si no entra a la primera por favor no hay que forzarlo esto es muy fácil retiramos el tornillo ahora para retirar lo que es la en la protección plástica que viene con el equipo necesitamos hacer presión hacia arriba sacándolo de esa manera que nosotros estoy mostrando ok y retiramos lo que es la tapa de esta manera podemos acceder al plástico y al pin de seguridad que viene siempre viene con una cinta adhesiva por lo cual es muy importante no perderlo ahora sí vamos a poner la tapa pero en este momento no la vamos a enchufar con la ayuda de otra persona que nos dé una mano para poder poner el seguro nosotros levantamos y las y nuestro compañero va a poner lo que es el seguro de la cabeza mucho cuidado que no se nos vaya a caer ahora sí nuestro compañero va a poner lo que es el pin de seguridad en este lugar que encaja perfectamente de esta manera no se puede zafar lo que es la cabeza y procedemos a poner y regresar su tapa con mucho cuidado para que no se nos vaya a romper vamos a empujar hacia abajo y solito va a entrar ok ahora sí ya tenemos alineado lo que es el orificio de la tapa y procedemos a colocarle su tornillo y cerrarlo el colimador tiene una rosca muy fina por lo que tiene que entrar libremente en en caso de que esté un poco presionado por favor no lo metan regrésenlo y hasta que vuelva a agarrar la cuerda es muy importante para no para que no tenga daños este colimador ok de esta manera ya queda sujeto el colimador del equipo lo último que nos resta es cortar y liberar lo que es el cable de corriente y echarlo a andar tenemos el botón verde donde se enciende es muy sencillo de usar tenemos el botón para persona o infantil adulto niño para el tipo de pieza que vamos a hacer ok y también tenemos dos flechas para arriba para abajo para aumentar y disminuir la dosis manualmente eso es todo con esto ya queda listo para utilizar y 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